El más grande servidor de la salud pública sería, pues no, la jueza dice que ha pesado cien horas, etc. Y ya empezó con la ley SEGA, que son unos puretas... Esto lo sabemos ya por ti Antonio, que ya gracias a ti... Unos puretas peligrosos estos, ¿eh? Es un historiador como yo, y puedes seguir la historia de la salud despúbrica, porque cuando la salud pública aparece en cuanto tal, es porque se ha separado de la privada, y entonces ya ha empezado el delirio. Por supuesto que la salud pública es la privada, es como por ejemplo en economía, lo mejor que le puede pasar a un país es que vayan bien los intereses particulares. La oposición entre interés general e interés particular, estar estúpida, necia y proclive a la ruina, como esta, es que separa la salud particular de la salud individual. Siempre, la salud pública es la salud de los individuos, no falta nada más. Entonces, en el listado de salud, cada vez que aparece salud pública, esa palabra, es que están preparando una operación de masacre, de genocidio, limpieza política, racial, social. En la más antigua, el 187, el primer decreto de salud pública que emite el cónsul postumio de la república romana, ¿qué está buscando con la salud pública el cónsul postumio? Acabar con la facción democrática de los senadores y la clase ecuestre romana con la excusa de que asisten a las ceremonias del culto dionisiaco, del culto váqueo. Pero bueno, llevaban 100 años celebrando esas ceremonias. Roma siempre ha sido superliberal, por eso tiene el panteón. Y al cabo de siete años, se le soludió esa falera, mataron a todos los que querían matar de la facción republicana y volvió a estar en vigor el culto dionisiaco. De modo que era, por primera, salió salud pública y ya era una excusa para matar unos cuantos millares de oponentes políticos. La siguiente es la ley de salud pública, la santa inquisita. Y es que resulta que las brujas están envenenando los pozos y están haciendo que se para mal en Europa y van creciendo un número incontenible. Cada vez hay más brujas, hay que quemar a más. Y eso no me la salió pública. Esto es una broma, porque según llega a la edad moderna, se crea un organismo que aparentemente, no siendo ni monárquico ni imperial, sino todo lo contrario, el absolutismo, es el órgano más absolutista y con más poder ejecutivo jamás ideado por el hombre. ¿Cómo se llama? Ah, señores, se llama Comité de Salud Pública y tiene como miembros a Marat, a Eber, a Sensista, a Robespierre, a los verdugos, que vienen con la idea de que la justicia va a ser imposible si no pillamos el atajo llamado el terror. Es decir, la salud pública es la administradora del terror en 1790, cuando acaban de tomar el poder estos cabrones que lo habían comenzado el año anterior una revolución republicana liberal que fue la que estableció los derechos del hombre, claro. Bueno, esto es que eran el Comité de Salud Pública que empieza a cortar a mansalva la cabeza de la gente. Y por fortuna, la mayor parte de los miembros del Comité de Salud Pública serán decapitados a su vez en Termidor, dos años después. Vale, pero es que esa es la tercera. ¿Cuál es la cuarta invocación a la salud pública? Golpe de Estado ruso, llamado Revolución Bolchevique. ¿Dónde? Claro, todo se hace porque genéticamente sobra la clase media y sobra la histocracia. Y entonces hay que dejar la sociedad relucida al único segmento social sano que tiene salud pública al proletariado. Decir pública la contraponen a privada y eso es una imposibilidad y un disparate. Igual que con los intereses económicos, por ejemplo, o con las actitudes morales. ¿Te acuerdas el libro aquel de Mandeville? Era Vicios privados, virtudes públicas. Es el famoso Faula de las abejas, el subtítulo es Vicios privados, virtudes públicas. Cada vez que se quiera separar lo público de lo privado, es para joder ambos lados. Porque si no hay perfecto acuerdo, es que no tiene sentido las cosas. Ni virtud, ni vicio, ni salud, ni nada. Ni interés, ni bien. Bien común, dice. Cuando el bien común se contrapone al particular, es que usted está mal de la cabeza. Es decir, o no es particular eso que llama, o no es bien lo que llama usted bien particular, obviamente es el bien común. Porque, en cambio, ¿de qué está formado lo común? Pues de particularidades. Claro. El tema de que la medicina te da un poco de respeto y de miedo porque se estaba cogiendo la herencia de... De la clerical, claro. De la clerical, ¿no? Es verdad. La sotana blanca la coge la de la sotana negra. Pero no lo sé, es que todo es como muy raro, ¿no? Todo muy, muy... Totalmente pillado con papel de fumar. Entonces, es individualismo. Pero, en cambio, el tuyo, que lo dice un individuo, ese no es individualismo. O sea, que va a estar con que lo diga Lenin para que no sea individualismo. Pero si lo digo yo exactamente la misma frase, es individualismo, ¿no? Es incuegri. Un tío a arrogarse la delegación de la colectividad y a decir que él es el delegado de la colectividad y que él habla en nombre del conjunto y que nosotros somos individualistas. Pero, oiga, ¿usted sí cree que somos tontos? O sea, que usted lo dice y entonces ya es de todo. Pero lo digo yo, es solo yo. Qué inteligente, ¿eh? ¿Qué prueba tiene eso? ¿A que no tiene ninguna? No, 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 no. No, 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 no.